Hola, muy buenos días, un placer hablar con ustedes. Viendo que hay una poca política de gestión por parte de Bolsonaro, pero no sé cuál será la postura del gobierno ahora con respecto a recibir y poder hacer la Copa América. ¿Cómo se está trabajando eso? Bueno, el gobierno aquí nos pasó rarísimo. Nadie podría esperar eso. No estaba previsto que Brasil pudiera ser la sed. Pero la crítica fue muy dura ayer en redes sociales, en los medios de comunicación políticos, porque Bolsonaro, el gobierno, Bolsonaro está con una investigación por el Parlamento de Brasil por el tema de COVID. Entonces, los diputados, los senadores ya hablaron que van a convocar al presidente de CBF, que es la Confederación Brasileira de Fútbol, para deponer, para prestar ahí sus depoimentos en esa comisión. Y después de toda esa crítica, de todo lo que pasó ayer, el gobierno salió a decir que no, espera, todavía no se está confirmado y la cosa está en suspensión y se va a definir hoy. Hoy por la tarde creo que ya vamos a tener una definición. Creo que sí, que van a realizarla aquí, por todo eso que vos decías, el gobierno no tiene el buen manejo de la pandemia y hay un cálculo de que puede traer ganas, victoria política a Bolsonaro, esa realización. Es que Bolsonaro tiene un manejo político muy propio y, por ejemplo, utiliza mucho el fútbol como los populistas. Los populistas clásicos utilizan mucho el fútbol como una vitrina, como para hacer ahí propaganda. Entonces, es muy común aquí que él esté con la remera de un club en el otro día, de otro. Un día se va, sí, no tiene fidelidad de nada, incluso de club. Y un día se va a ver la final del partido de Flamengo y el otro de Palmeiras y así que de Santos. Entonces, para eso utiliza el fútbol. Entonces, es muy probable que quiera hacer de la final del campeonato un palco político para estar ahí con sus apoyadores, como una vitrina para Latinoamérica. Y como así, para mostrar, mira, nosotros logramos, Brasil tuvo éxito. Eso de forma alguna va a ser fácil porque Brasil tuvimos ahí el sábado, el último sábado, masivas protestas contra Bolsonaro. En medio de una pandemia donde hay una posición muy fuerte de la oposición a Bolsonaro para que la gente no salga a la calle. Y aún así había casi 500.000 personas en todo el país. Claro, y se van sumando, encima, excusas, digamos, o pretextos para seguir protestando, para seguir saliendo a la calle en una situación muy compleja. Y sabiendo a qué se expone, ¿no?, cuando tenés que hacer un evento de esta magnitud porque le va a empezar a llegar gente. Yo no recuerdo si están con las fronteras cerradas, Brasil, en qué situación se encuentran con el tema migratorio. Pero le van a empezar a llegar personas de todo el continente y eso va a ser un problema, ¿no? De transmisión del virus, de estudios, de casos positivos que ya hay bastantes. ¿Cómo lo está manejando eso? Brasil estamos con el tercer mayor número de contagios y el segundo mayor de muertos en el mundo. Y ocurre que estamos en el borde de la tercera ola. Entonces ya tenemos en Brasil la variante indiana, que es muy grave. Tenemos también nuestras propias variantes porque la Organización Mundial de Salud ha declarado que Brasil es como un laboratorio en cielo abierto de nuevas variantes. Y algunas otras que nos preocupa, una que surgió aquí en San Paulo, donde vivo yo. Eso es un factor de riesgo, no solamente para nosotros, como para los que vienen. Eso es importante también, porque van a llegar, no solamente los jugadores que, no sé, dicen que van a estar vacunados. Ahora, una persona puede estar vacunada, puede contraer la enfermedad de una manera más blanda. Ahora, los que están alrededor de esa persona sí la contraen, porque uno la transmite a un vacunado. Entonces, eso es un riesgo. Y el riesgo es que al volver a los países, esas comisiones, ese montón de gente, lleve ahí esas variantes que ya están en Brasil, como pasó con la variante de Manaus, que llegó a Argentina, que llegó a Paraguay, que llegó a Uruguay. Y como estamos viendo, el efecto que está teniendo ahí también. Eso es un problema. Y el otro es que, imagínense que vamos a tener jugadores como Messi en Brasil, y mucha gente va a querer ir al hotel para verlo, aunque no sea posible, pero la gente se va. Mucha gente, mucha movimentación en las calles, y también es muy improbable que la gente no se junte para ver los partidos. Entonces, aquí en Brasil se discute porque, ah, mira, pero el campeonato brasileño se está realizando. Dale, no habría que estar realizando tampoco el campeonato brasileño. Ahora, la Copa América es mayor que el campeonato brasileño. Tiene un interés cuando es la selección brasileña de fútbol que está juzgando, es un interés mayor de que cuando son los clubes. Entonces, eso es gravísimo. Y los expertos dicen, en una previsión, con bases en datos, estatísticos, que en julio vamos a estar con 5.000 muertos al día. En la segunda ola llegamos a más de 4.000, en algunos días 5.000. Entonces, vamos a estar en aquel momento máximo de transmisión con un evento internacional en nuestro país, con gente se transportando de un estado para otro. Y es importante también que, como Brasil está totalmente sin comando, los gobernadores están decidiendo si quieren o no la realización. Porque ya no es Bolsonaro quien define. Y la mayor parte de ellos han dicho que no, que no quieren este evento. La excepción fue el gobernador de San Paulo, João Doria, que ha dicho, bien, no me importa, no pasa nada, sí pueden realizar por aquí. Vamos a ver cómo esto se traduce en las próximas horas. Claro, claro. Vanessa, recién me hablabas del tema de vacunas que llegarían estas delegaciones vacunadas. Uno de los motivos por el cual también se negaron a hacerlo acá es que la vacuna que van a utilizar, la Conmebol, que pidió 50.000 dosis creo, es uruguaya y la verdad que no cubre, no tiene un porcentaje seguro. Y acá en la Argentina no está aprobada por NARMAD, que es la que regula la eficacia y habilita que se usen medicamentos. Y bueno, la vacuna, y no la habilitó. Era una vacuna que no surgía efecto, según lo que dicen los expertos. Por lo mismo, atravesaría Brasil, ¿no? Irían con la misma vacuna. No sé cuál es la vacuna que predomina en Brasil y si esta vacuna está autorizada. No recuerdo el nombre ahora, pero sé que... Es CoronaVac. Sí, es CoronaVac, sí, la China. Y Uruguay la brindó. Creo que la situación de Uruguay, no sé si es tan confortable para estar donando vacunas. Y sí, la CoronaVac es la principal vacuna de Brasil. La estamos produciendo en Sao Paulo. Está aprobada por la Anvisa aquí. Ahora, hay una cuestión técnica. Por ejemplo, en Brasil no está permitido la donación de vacunas sin que la mitad de ellas sean donadas al sistema público. O sea, si la Comebol destina, vamos a poner ahí un número, 5,000 doses para la CBF, entonces 2,500 habría que ir al SUS, a nuestro sistema público. Esa es la regla. Entonces, había una suposición de que los jugadores pueden irse a vacunar en Paraguay. Hay como un partido cualquiera. Dale, puede ser. Ahora, ocurre que esa vacuna tiene un periodo de 20 a 28 días, 21 a 28 días, para la segunda dosis. Y no hay tiempo hasta la competición para la segunda dosis. Y la primera dosis solamente no tiene una eficacia comprobada. Hay que tener las dos dosis. Entonces, aquí en Brasil, para nosotros, esa es una vacuna segura, sí. Y confiamos en ella. Hay muchos estudios ya que la comproban. Pero hay esa cuestión. Si no está aprobada en otros países, ¿cómo puede ser que se van a vacunar personas con la vacuna no aprobada? Y hay otra cuestión también. Porque en Brasil, el sistema de vacunación es por edad. Y ahora estamos vacunando a las personas con enfermedades preexistentes. Diabetes y otras enfermedades. Acima de 30 años, en algunos estados, ya llega para esa gente con enfermedades. Y los jugadores de fútbol no son del grupo prioritario de profesiones, de actividades prioritarias. Como por ejemplo, vamos a vacunar jugadores de fútbol y no los maestros que están en ese momento en las escuelas con niños. La gente de las escuelas. Vamos a vacunar a los jugadores y no vamos a vacunar a los periodistas que están en la calle, traiendo la información, trabajando todo ese tiempo. Vamos a vacunar a los jugadores y no a los motoristas de aplicativos que están todo el tiempo también, los entregadores de aplicativos. Entonces, hay una cuestión moral también. ¿Por qué fútbol no es algo prioritario? No deberían estar jugando. ¿Hay un riesgo para los jugadores? Por supuesto, pero no deberían estar en esa exposición. Entonces, todo eso se empieza a discutir porque es un poco inmoral que ellos reciban esa vacuna y nosotros estamos en la cola para recibirla. Claro, claro, sí. Es la realidad que estábamos planteándonos acá en Argentina también. Vanessa, te agradezco tu tiempo siempre de hablar con nosotros acá en Radio Atómica, en Buenos Aires, y bueno, saber un poquito el panorama de nuestro país vecino. Y aclararte esto, un poquito con menos acerida, un poquito de humor, que nos preocupa cada vez que en Brasil armar una copa, ¿no? Porque siempre nos preocupan a nosotros. Sí, yo escuchaba un poco más temprano que los jugadores de Argentina están muy molestos porque querían ganar y creo que aquí no será posible. Ojalá que no, no sé. Vanessa, gracias por tu tiempo. Hablamos próximamente, dale. Gracias a ustedes, siempre un placer.